¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Pues ha llegado el momento de ir a que me terminen este tatuaje Vamos por la segunda sesión Si quieres ver cómo termina este tatuaje Gil Y cómo queda ya al 100% No te pierdas este video y quédate hasta el final ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí de nuevo Con nuestro amigo Gil En la segunda sesión de este tatuaje El tatuaje más grande que me he hecho en mi vida ¿Qué tal Gil? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Pues bien, bien chicos Pues echándole pinta A su cuerpecito Como estás viendo que está quedando este tatuaje Que lo que estoy haciendo Está quedando chido Como estás afinado que le estamos dando Está quedando chido ¿Y a cuántos años tatuando? De lleno 6 años y meses ¿6 años y meses? De lleno pero... ¿De tatuando? ¿De hobby y de...? ¿De hobby no? Pues de hobby Empecé como tiene como 20 años No, 21 años 21 años ya de experiencia No nos dedicamos a tatuar Nomás era pura... Pura loquera Y ya tiene como... Y ya tiene como... 6 años y restos Platicando que pues acaba de comprar O acaba de encargar otra Que pues al parecer va a estar Mucho más chingona que la que tiene Tiene bastantes máquinas De hecho en un momento a lo mejor No les va a mostrar De todo tipo De todos colores De todo tiene Está diciendo aquí Gil Que esta pues con lo que me está tatuando Tiene 21 agujas Está dando un poco más de color Se está poniendo un poquito más negro Como más sombra Y dándole más efecto al pelaje del oso Pues si se sienten esas 21 agujas Amigos les quería comentar Que aquí con Gil Encuentran las 3 Bs Bueno, bonito y barato Se acomoda tu presupuesto Lo que traigas Si traes 300 pesos Te hace tu tatuaje de 300 pesos La verdad Es muy muy buen Trabajador en cuestión de Tatuajes Los hace Exageradamente Muy muy bien Son muy finos Estas letritas también Que me acabo de hacer hace poco Vean nada más como quedó La verdad es un experto Pero ya amigos Ya quedó Ya lo limpiaron La verdad quedó Extremadamente chingón Este tatuaje Ni siquiera me la creo Que lo tengo en mi brazo Ya están tomándole la foto Del recuerdo Gil te agradezco bastante Por este tatuaje Que me acabas de hacer La neta Te la rifaste Super super chingón Gracias Y si te gustaría dar No sé si tu número O tu red social Para que se comuniquen contigo Los que estén interesados En hacerse Algún trabajo contigo Ya aparezco como Gilberto Carrion En el Face Gilberto Carrion Ahí nomás Igual Aquí en el video Les voy a dejar Su Facebook Para que Pues si están interesados En tatuarse Esta es su mejor opción De verdad Un trabajo fenomenal Las agujas Las rompemos Para no tirarlas así Las doblamos Y a un botecito Para los Los recibos Y a ver Las boquitas Y la máquina se cuera Tenemos que cambiarle Todo Y aquí está El arsemaquina Y aquí Mira nada más Todas las máquinas Que tiene Gil Estas son de 6 años Nomás 6 años Nada más Ya lo escucharon De 6 años Para acá Pues estas son Las máquinas Que se han ido Acumulando Y hay otras Por ahí Nada más También otras Que se me descompusieron Ya no las compuse Por ahí están También ¿No tienes De las De las De las primeras Que son de la pichota? No Fíjate Esa es la que te falta Ahí para Esa es la que hubiera Yo guardado Es que nunca pensé Que yo iba a dedicar A tatuar De hecho La neta Pero igual Pues sabes armarlas ¿No? Ah sí Vengas Así que la muestra Principal De como era antes No sé si es cierto Voy a hacer una Vas a ver como la tenía yo antes Pues imagínate De esta De esta que ahora sí Es algo profesional A las que se pueden decir Que esto es casi Lo Estas tipo Eran las tipos de moto Sí ¿No? Tipo casera Ajá Pues esta máquina Tiene mucha fuerza Casi ni la agarra Tiene mucho poder Esta también Esta nada más La compré La use como Tres veces Creo Pero Bueno Cuidado Con el puro sonido Sí No prácticamente Tienen que bajarle Casi a todo Así más o menos Mira como vibra el dedo Sí ¿Susieron el puro sonido Es el dolor? Sí Le vacía todo Mira y el taller Le daba un golpe No No La neta casi ni la agarra Es Es como Para torturar Es otra Pero Eran las principales Las primeras Ok amigos Pues ya llegamos A la casa Ya terminó Gil La verdad Quedó muy chingón Ya lo vieron Neta Fue una experiencia Muy chingona Porque Pues nunca me había hecho Un tatuaje tan grande En mi vida La verdad Me gustó muchísimo No creí Que fuera a quedar Tan chingón Como lo veo Ni siquiera me la creo Que ya lo tengo En mi cuerpo La verdad Otra vez lo repito Mil gracias Gil Tú que estás viendo Este video La neta Te la rifaste Muy muy Perro A favor Regálame Tu me gusta Suscríbete Y comparte Para que esto Llegue a más personas Y conozcan A este tatuador Gil Que la verdad Hace unos trabajos Increíbles Yo me despido Recuerden que yo soy El oso goloso Y nos vemos en la próxima Para que juntos Dejemos huella Que la verdad Que la verdad Te la abra Y nos vemos en la próxima